Mostró un poco sorprendida de que tantos años después Gaby se expresase así de... Lo que puede ser respecto es que ella fue exactamente a hacer una... Se tiene que tratar obviamente, esta niña es la... con la que vive. Eso mismo han dicho de mí, qué coincidencia, para que nos callemos la boca o qué. Ahorita todos los titulares están mencionando a Patti Chapoy, pero ahora surge una nueva pregunta. ¿Acaso las hermanas Spanik están detrás de la supuesta orden de llevarse a Patti Chapoy a las instalaciones de las autoridades? Oigan, pues con la novedad de que Gabriela Spanik está molesta con Ventane. A través de medios de comunicación trascendió que la conocida Patti Chapoy se había amparado para suspender una orden en su contra. Además, otros conductores de Ventaneando, como Daniel Bisoño y Ricardo Manjarrés, están en las mismas condiciones. Daniel Bisoño y Ventaneando han dicho que nada de eso es cierto, pero tampoco han aclarado lo que sucede. Como Cereza del Pastel, Daniel Spanik mandó un comunicado que siguió levantando fuertes sospechas. Bueno, ya ves que mi Gaby Spanik es muy... Es irasible. Yo creo que es como... En el programa de espectáculos, no detallaron lo que está sucediendo por falta de tiempo, supuestamente. Aunque al mismo tiempo en redes sociales comenzó a circular más información sobre este tema. Hagan ustedes las conjeturas, porque si yo digo algo, Gabriela Spanik dijo esto. Según Antonio Nieto, reportero de Nmás, al parecer esta orden, en contra de la titular de Ventaneando y de sus colaboradores, sería por un tema de discriminación en contra de una actriz y su hermana. En redes sociales recordaron entonces cuando Patti Chapoy y los conductores lanzaron algunos comentarios contra las hermanas, Gabi y Daniel Spanik. Ya digan lo que quieran ustedes. Yo siempre le he apoyado. Siempre. Esto sucedió cuando Daniela fue atacada en octubre del 2022 afuera de los juzgados y fue golpeada en la cabeza. La hermana de Gabi responsabilizó a su ex, Ademar Nahum, de los hechos. Nunca es como se dijo. Ya se reconciliaron. Nunca nos peleamos. Nunca. No obstante, los conductores de Ventaneando opinaron al respecto y la tacharon de exagerada, aunque el video en cuestión ya no está disponible en la página de YouTube del programa. Posterior a los comentarios, Gabi se fue en su contra a través de un mensaje en redes sociales. Además comentó que los medios de comunicación, cada vez que ellas quieren decir algo, aseguran que carecen de sus facultades mentales. Eso mismo han dicho de mí. Qué coincidencia. ¿Para que nos callemos la boca o qué? Qué coincidencia, ¿no? Sobre este mensaje, Chapoy comentó que Gabriela estaba bastante sentidita con Ventaneando. Y soño, algo irónico, comentó que Gabriela Spanik era muy intenso y por algo era la oscura. En ese momento, los comentarios hacia Spanik no pararon. Patti Chapoy incluso la llamó bipolar. También me envenenaron. Ya ves que todo le ha pasado, Patti. Bueno, dos años estuvo la que me envenenó. La titular de Ventaneando finalizó el momento diciendo Qué tristemente eso era lo que hacía Gabriela para llamar la atención. Simplemente venir a México, hacer una tormenta y después irse como si nada. Simplemente viene a México, arma un San Quintín y se va. Sí. Como si no hubiera pasado nada. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.